Asunto dictaminado por la Comisión de Gobierno, Hacienda y Función Pública. Se aprueba en aprobar el expediente de modificación de créditos número 1-13 dentro del presupuesto actual de la Fundación Municipal de Deportes. ¿Se aprueba? ¿Quiere usted intervenir? Un momento, entonces, por un tiempo máximo de tres minutos. Muchas gracias. Bueno, nuestro grupo ya mostró, tanto en la última reunión del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes como en la pasada Comisión de Hacienda, su disconformidad con la propuesta de modificación de créditos planteada por el equipo de Gobierno y que se trae hoy aquí, y que tiene como finalidad reducir el presupuesto de gastos de dicha Fundación en más de 600.000 euros. Dicho expediente de modificación de créditos tiene su causa en un déficit que se ha producido en el ejercicio 2012 en la propia Fundación y que asciende a un total de 602.189,33 euros. Hay que decir, además, que se trata de una modificación que se plantea apenas sin haberse cumplido dos meses desde la aprobación del presupuesto municipal y denotas, desde nuestro punto de vista, una falta de seriedad en la gestión política de las cuentas de la Fundación Municipal de Deportes y, por ende, del Ayuntamiento. Además, de una falta de rigor en la información que se le proporciona a la ciudadanía respecto a las cuentas municipales. Y esta modificación, además, hay que decir que no se produce en un momento cualquiera. Se hace días después de que el alcalde y el concejal de Hacienda anunciaran que el Ayuntamiento puede presumir de un superávit de tres millones de euros en sus cuentas. Esto lo dijeron cuando lo llevaron a la Fundación Municipal de Deportes. Pero de lo que no hablaron en esa rueda de prensa ni el concejal ni el alcalde es que en la Fundación Municipal de Deportes existía un déficit de 600.000 euros. El señor Blanco, además, ha comentado en varias ocasiones que este recorte no afectará a los servicios públicos. Un argumento muy manido en estos tiempos en los que se evidencia justamente siempre lo contrario. Y es que la realidad es que esta disminución en el presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes va a traer consecuencias directamente en instalaciones deportivas de barrios destinadas al fomento del deporte de base. Estamos hablando así de que cabe la eliminación de 264.000 euros que se dejarán de emplear en reformas en el Polideportivo de Canterac, 120.000 que estaban destinados a los muy necesarios sistemas de iluminación y calefacción de las instalaciones deportivas, o la cifra de casi 190.000 euros que hubieran supuesto diferentes reformas y acondicionamientos en diferentes instalaciones de deporte de base. En consecuencia, esta modificación de créditos supone menos recursos para el deporte de base justo en la misma semana en la que pretenden destinar 150.000 euros extraordinarios al club baloncesto de Valladolid, sumados a los 390.000 euros anuales que ya percibe este club de dinero público municipal. Así están las cosas. Izquierda Unida votará de nuevo en contra. Gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Empezaba su intervención la representante de Izquierda Unida hablando de falta de rigor. Pues falta de rigor la propia formación de Izquierda Unida, la que viene haciendo gala últimamente y en este pleno también y en este caso. Ha hablado de que la Fundación Municipal tiene déficit y no. Tiene superávit presupuestario, concretamente asciende a 157.054 euros. La liquidación de la Fundación Municipal de Deportes es francamente positiva. Es verdad, señor Herrero. Resultado presupuestario positivo de 261.000 euros. Ahorro neto positivo de 343.000 euros. Y superávit presupuestario de 157.054 euros. Es verdad que el remanente de Tesorería de Gastos Generales es negativo en 602.000 euros, siguiendo la tendencia de los últimos ejercicios económicos, pero también es verdad que han mejorado estas cifras en 221.000 euros respecto al año 2012, por lo que nuevamente felicito a los trabajadores de la Fundación Municipal de Deportes, con su gerente a la cabeza, por la buena gestión presupuestaria durante el difícil año del 2012. A la vista de que el remanente de gastos generales es negativo, hay que adoptar una de las tres medidas que establece la Ley de Haciendas Locales. Y optamos, debido a la experiencia de años anteriores y al buen resultado que ha producido, en disminuir el presupuesto de gastos en la misma cantidad. Máxime cuando en el expediente consta informe de la intervención municipal, en el que pone de manifiesto dos importantes cuestiones. Primero, que no va a perturbar en modo alguno al funcionamiento de los servicios de la Fundación Municipal de Deportes esta medida, la adopción de esta medida, y segundo, que en cualquier momento del presente ejercicio presupuestario puede quedar sin efecto si la evolución del ejercicio presupuestario así lo permite. En cuanto al objeto de las medidas restrictivas adoptadas, se refieren a inversiones que son necesarios realizar, pero no son urgentes y, por supuesto, son aplazables y que se pueden realizar en el ejercicio presupuestario siguiente. Porque las inversiones que son inaplazables sí que se van a abordar. Y, de hecho, ya hemos abordado la licitación de la reposición de la cubierta del Polideportivo de la Rondilla, que efectivamente se revelaba como necesaria, urgente e inaplazable. No se han tocado gastos de funcionamiento, no se han tocado las ayudas al deporte base y escolar. Se han reducido inversiones, pero, repito, las que se pueden aplazar al ejercicio presupuestario siguiente. E incluso hay partidas que se reducen que no van a afectar en modo alguno al presupuesto porque ya se han conseguido ahorro en las mismas, por ejemplo, con la contratación de las aplicaciones informáticas. Deben aclararse porque votan que no a todo. El año pasado porque se reducían los gastos corrientes. Este año porque se reducen los gastos de inversión. Votan en contra también cuando suben los precios públicos para adecuarlos a los costes de los servicios. Votan que no a todo. A lo mejor es que no tienen una estrategia y una política deportiva adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Se somete a votación el punto que acaba de ser objeto de debate. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 17 votos a favor. Gracias. 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 Gracias.